De los 300 municipios donde opera la estrategia a peso el litro de leche liconza, 161 están en Oaxaca. Así lo manifestó el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de Liconza. Quiero reconocerle al gobernador Alejandro Murat que ha sido el único gobernador que ha dicho yo pongo el peso y esto nos ha permitido dar leche gratuita en 161 municipios, los más pobres del estado de Oaxaca. Es un listado de municipios que hay a nivel nacional que reconoce el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En base a ello hicimos ese listado, no es a capricho de un servidor, sin embargo de los 300 que hay en el país, 161 están en Oaxaca. Ya lo estamos atendiendo de la mano con el gobernador Murat y lo que es muy importante es que los niños que están tomando esta leche en tres semanas y la toman continuamente salen de cuadros de desnutrición y de anemia y eso es un gran loco. Gracias por ver el video.